Hola, mi nombre es Ana María Royave y les doy la bienvenida a Confenalco Contigo TV. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV. Los saludos de la hostería Los Farallones, sede ubicada en el municipio de La Pintada, a dos horas de Medellín. Esta sede cuenta con amplias habitaciones, zonas de juego y sano esparcimiento para grandes y chicos. Y lo mejor de todo, un espacio que está estrenando Zonas Húmedas. Desde aquí los invito a conocer las novedades de este mes. ¡Bienvenidos! Aprender no tiene límites. Estamos en MOBA, innovación para los maestros. Tips para viajar tranquilo. En la vida no importan las circunstancias o donde nos encontremos, siempre tendremos la oportunidad de aprender. Y es más fácil cuando hay instituciones como Confenalco Antioquia que le permiten a las personas crecer y transformar sus vidas. Porque aprender no tiene barreras. Esta es nuestra historia de hoy. ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? El laboratorio de cine y fotografía de la cárcel de Envigado nace como una herramienta para los chicos y los señores que hacen parte de este espacio. La idea es como darles una nueva visión del mundo, abrirles unos campos y sobre todo darle valor a lo que ellos saben. Yo me enteré de los talleres hace aproximadamente dos años que estoy acá. Me interesó mucho porque el tema de la fotografía y el cine siempre me han llamado la atención. Mucho más en este lugar es que la dinámica es más bien pasiva. Entonces el buscar qué hacer, el buscar una expresión, el buscar manifestarle a los demás qué es lo que hacemos aquí. Lo que más me ha llamado la atención es el dinamismo. O sea, cómo hemos podido encontrar una figura dentro del cine que nosotros mismos podemos ser los protagonistas. Y que de igual manera, siendo los protagonistas, nos da un espíritu de resocialización. Y que hoy o mañana, buscando una libertad, podemos demostrarle al mundo de aquí a acá hay personas con mucho talento. ¿Qué me han aportado? En pocas palabras, diría que demasiado. Porque día a día vivimos una faceta. Entonces es buscar que esa faceta sea lo más positiva dentro del contexto social que vivimos y buscando mejorarlo para encontrar un buen contexto social cuando regresemos a la libertad. La idea es llevar esto al exterior, que la gente empiece a conectarse. Porque la idea es que ellos vuelvan un día a la libertad, pero que no sea una persona que estuvo totalmente aislada. ¿Cierto? Eso no tendría una lógica. La lógica es que ellos empiecen a involucrarse otra vez y a buscar nuevas formas de lucrarse, nuevas formas de compartir, nuevos lugares de encuentro, amigos. Y sobre todo, digamos, lo colectivo. Hay algo muy importante en el laboratorio y es pensar no en el individuo, sino en lo colectivo. Quiero expresar un agradecimiento muy sincero a tanto a las entidades, a las fundaciones, a todos los entes que participan en estas ayudas. Por eso, una vez más, mil gracias a todos ustedes. Hola. Estamos en el Centro de Innovación del Maestro de Medellín, MOBA. Está ubicado en Carabobo Norte, al lado del Parque Norte, del Parque Explora, de Ruta N, del Jardín Botánico, de toda esta zona que se ha consolidado como el nuevo ecosistema de innovación. Estamos aquí para presentarles qué estamos haciendo con Confenalco Antioquia. Bienvenidos. MOBA es una iniciativa de la Secretaría de Educación de Medellín, de la cual Confenalco Antioquia también hace parte como un aliado estratégico. ¿Por qué? Confenalco somos la caja de compensación de todos los maestros de Medellín. En este momento, más de 10.500 maestros pueden precisamente hacer uso de estas instalaciones, de todos los servicios que aquí se tienen para el ser, el saber y la creatividad de los maestros. Confenalco Antioquia ofrece para todos los maestros afiliados un amplio portafolio de sus servicios. Tenemos cursos de gastronomía, cursos de emprendimiento, de formación en habilidades para la vida y el desarrollo humano de todos nuestros maestros y directivos docentes, temas culturales, formación artística y toda la operación de la sala de lectura. A partir de este mes, nuestros maestros afiliados también podrán venir a MOBA a hacer uso de las instalaciones de la sala de lectura. Tendremos también banquete literario, talleres de fomento a la lectura, talleres de escritura, cafés literarios, toda nuestra programación de bibliotecas aquí en este lindo lugar. Invitamos a todos nuestros maestros a que participen activamente de todas estas actividades y disfruten de esta sala de lectura que es muy bonito lugar. Finalmente, con FENALCO Antioquia se interesa por la calidad de vida de todos nuestros maestros afiliados. Por eso también tenemos un amplio portafolio para fomentar el bienestar de todos nuestros maestros. Por ejemplo, yoga, jardinería, charlas de bienestar, todo esto asociado al ser, al crear y al saber de todos nuestros maestros en Medellín. Los esperamos en MOBA. Llegan las vacaciones de mitad de año y en CONFENALCO queremos que tengas presente estos cinco pasos para planear tu viaje soñado. Veamos. Paso 1. Planea tu viaje. Define si quieres hacer un viaje tipo mochilero, tradicional o lujoso. De esto dependerá el presupuesto. Además, pon en una lista eso que te gustaría conocer como lugares, gastronomía, culturas y mucho más. Paso 2. Investiga tu destino. Consulta los lugares a visitar, la gastronomía y la cultura, la moneda y las formas de transporte. Eso hará más fácil tu viaje. Paso 3. Haz un presupuesto. Es fundamental realizar un aproximado de gastos en cuanto a transporte, alimentación, hospedaje, tours, actividades y emergencias. Paso 4. Presta atención. Pon mucho cuidado a la hora de comprar tu viaje y estar atentos a engaños turísticos. Es importante revisar el registro mercantil y registro nacional de turismo de la entidad que está ofertando tu destino. Paso 5. A viajar. El último paso para concretar tu viaje es planificar con detalle la fecha y disfrutar de un paseo inolvidable. Viajar es invertir en ti. Si tienes pensado viajar, acércate a nuestra agencia de viajes con FENALCO. Nosotros te asesoramos y te proponemos todo un plan para que visites los lugares que siempre soñaste. Desde el Camping Los Farallones, un lugar ideal para conectarse con la naturaleza, compartir con tu familia y amigos, los invito a programarse este mes con la agenda de Confenalco Contigo TV. Este mes viaja con nuestro outlet Santander Aéreo. Tarifas desde 809 mil pesos por persona en acomodación múltiple. Conoce el maravilloso departamento de Santander, el Parque Panachí, Guadalupe, San Gil, Barichara, Curití, Pinchote, Girón, Socorro y Bucaramanga. Este mes celebra el Día del Padre nuestros parques y hoteles con FENALCO. El próximo 16 de junio, desde las 12 y media de la tarde, tenemos programado para ellos almuerzo con parrillada, música en vivo, cóctel de bienvenida y mucho más. Este 11 de junio de 2019 disfruta con nosotros de Balandú con Aroma Café, evento que busca fortalecer la cultura alrededor del café del suroeste. El viernes 14 de junio, el Club Edad Dorada te espera para que bailes al ritmo de la rocola con un homenaje especial a Lucho Bermúdez, músico, compositor e intérprete colombiano. El sábado 22 de junio, te esperamos en el Parque Club Confenalco Guayabal para disfrutar de un gran show de magia, una mezcla de ilusión, fantasía y diversión. ¡Te esperamos! Víbelo es un espectáculo que ha recorrido el mundo y se presenta en Urabá y Medellín, el 15 de junio en el municipio de Apartado, en el Parque de los Encuentros, a las 8 de la noche. Y en Medellín se realizará nuevamente el 28 de junio a las 7 y media de la noche en el Parque Club Confenalco Guayabal. Arte bajo las estrellas es el programa que se realizará este 22 y 23 de junio en el ecoparque Mario Aramburo Restrepo de Confenalco, en Andes. Disfruta la magia de la naturaleza. Ahora es más fácil ir al Parque Los Tamarindos, consulta por el plan Pura Diversión con Transporte Incluido. Hasta el 4 de agosto podrás inscribirte en la convocatoria para los nuevos artistas que quieren participar de la séptima Bienal de Arte Joven Confenalco. Conoce las bases de la convocatoria en www.confenalcoantioquia.com El 20 de junio realizaremos en el Hotel Recinto Quirama el Foro Cuarta Revolución Industrial de Cara al Oriente Antioqueño. Informes en el 448-7760. Y la unidad móvil de nuestra agencia de gestión y colocación de empleo llega este mes a Urabá. Acércate y postúlate en las vacantes laborales que tenemos para la región. En vacaciones de mitad de año no te quedes en casa, programate y visita nuestros parques y hoteles Confenalco. Mucha diversión y actividades que te esperan en cada una de nuestras sedes. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! Confenalco